Buenas noches, respetadores públicos. Si me lo permiten, daré un mensaje breve a ustedes. Mi nombre es César López Ramírez, soy tamoyista e integrante de la planta técnica, compañeros que en este momento me acompañan. Agradezco a ustedes el seguir asistiendo a este espacio, a presenciar los trabajos que con mucho cariño y esmero se preparan con tiempo para ustedes, cuidando el detalle más mínimo. El Teatro Julio Jiménez Rueda permanece ya en la memoria colectiva y más aún, que pronto celebrará sus 50 años de creación. Sin ustedes, el teatro no existiría. Ustedes son los que realmente le dan vida a este espacio. De igual manera, agradezco a la Compañía Nacional de Teatro, que con su profesionalismo, han puesto en alto el nombre del Instituto Nacional de Bellas Artes a nivel nacional e internacional. El movimiento en defensa del Teatro Julio Jiménez Rueda se gestó a fines del año pasado, ante la intención de desaparecer este foro. Ante esta situación, los trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes, agremiados a la delegación del 322, nos dimos a la tarea de salir en defensa de nuestro patrimonio cultural y artístico, que así nos los confiere por decreto presidencial en su ley de creación del Instituto. Ahora bien, esta lucha en defensa del foro y de todos los teatros no tiene ni tintes, no tiene ni tendrá tintes políticos ni comerciales. Estamos hablando de la defensa de nuestro patrimonio cultural. La cultura no se vende. La lucha ya nos arrojó sus primeros frutos. Paramos la intención del cierre inminente de este espacio. Logramos conjuntamente con las autoridades de Bellas Artes la reprogramación en este espacio. El Instituto está plenamente comprometido en la defensa de su patrimonio cultural. Desde ahora iniciamos la jornada de recopilación de firma en defensa del patrimonio artístico y cultural, por lo tanto les pedimos su apoyo total como hasta ahora. La cultura no tiene precio, no tiene partido. Vive el teatro, ni un teatro menos.